Donald Trump fue declarado responsable de agresión sexual y difamación a la periodista E.J. Carroll. La decisión fue tomada por el Tribunal Federal de Nueva York este martes 9 de mayo, después de dos semanas de juicio. El jurado, compuesto por seis hombres y tres mujeres, encontró responsable a Trump de agresión sexual, aunque, según un periodista de AFP presente en la sala, rechazaron que la violara. La sentencia dictaminó que el expresidente de Estados Unidos tendrá que pagar 5 millones de dólares en daños y prejuicios a Carroll. La acusación se centró en la agresión sexual que la demandante afirmó haber sufrido en los probadores de unos grandes almacenes de lujos neoyorquinos en 1996. Carroll, de ahora 79 años, se mantuvo en silencio durante bastante tiempo antes de denunciar públicamente el abuso en 2019. A pesar de la sentencia, Trump sigue manteniendo su postura de que las acusaciones son falsas y que él es inocente. En una declaración a través de su red social, True Social, el exmandatario republicano afirmó que no tiene absolutamente ni idea de quién es esta mujer y que la decisión del tribunal es una vergüenza. Laarle intele merece que se constituye la misma en esacel cette mujer entera Gracias.